La Comisión de Hacienda y Fiscalización y bueno comentarte que hasta ayer a la hora que estaba sesionando que era alrededor de las 12, 1 de la tarde, no había llegado ninguna iniciativa de ley de ingresos de los municipios. Estamos a una semana exactamente de que se cumpla el plazo para que los 46 ayuntamientos envíen su propuesta de ley de ingresos y hasta ayer a la 1.50 de la tarde ingresó la del municipio de Victoria. Es el primero en enviarla. Bueno, nada más de resto de una semana a los demás municipios para poder presentar y cumplir con esta obligación ante el Congreso del Estado. Y le preguntábamos a la presidenta de la Comisión de Hacienda y Fiscalización Elvira Paniagua Rodríguez si municipios ya se habían acercado y que pretendían incrementar más del 3% sus bueno, los cobros por los servicios o por el impuesto predial, porque el monto establecido para incremento por el Congreso del Estado fue del 3% y ella asegura que no. Todos los municipios están en el entendido de aumentar solamente en el 3% sus ingresos. Si te parece, vamos a escucharla. De acuerdo. No, fíjate que no, de verdad, ningún municipio ha tenido como que la inquietud por lo menos el acercamiento con nosotros, ninguno. Verificándolo inclusive con la unidad de las finanzas, porque también hay acercamiento en la parte técnica con ellos, igual. Hasta ahorita ningún municipio ha pedido alguna asesoría en ese sentido o ha buscado la posibilidad de ver el tema. Todavía no. Estamos en tiempo, pero la invitación es para que nos vayan llegando. Nosotros sí queremos que ya nos vayan llegando las leyes de ingresos para empezar los trabajos. En cuanto empiecen a llegar, estaremos trabajando ya en la instalación de las comisiones unidas de Hacienda con Gobernación para empezar con los análisis correspondientes. Bueno, Carmen, y esto ocurre en un año que va a ser atípico. No es un año común y corriente, tomando en cuenta los recortes que se esperan, ¿no? Así es, tomando en cuenta los recortes presupuestales. Pero bueno, ya estaremos viendo en qué términos vienen el resto de los municipios. A mí, por ejemplo, me quedaba la duda. San Miguel de Allende pretendía implementar un nuevo impuesto para hostales. Esta es una propuesta que ya desde el año pasado intentaba que ingresara el alcalde Ricardo Villarreal, pero por los tiempos se le dijo que no podía ya ingresarla. Entonces hay que estar pendientes, por ejemplo, para esto sí es que ya viene esta propuesta para generar un nuevo impuesto que sería destinado para el turismo. Así es como lo quiere justificar, ¿no? Ya se lo cobran a los hoteles, ahora se lo quieren cobrar a los hostales también. Exactamente. Es un impuesto especial. Pero bueno, ya veremos los términos generales en los que vienen las iniciativas. Para que, bueno, ya los entiendan a revisar, perdón, en Comisiones Unidas. Y, este, y... Usted, mira, Páñego, que esperan que se puedan aprobar el próximo 22 de noviembre, porque el 25 de noviembre se recibe el paquete fiscal. Entonces ya dedicarse a todo el resto del año a revisar la ley de ingresos y de egresos que presenta la Ejecutiva. Muy bien. ¿Algo más, Carmen? ¿Algo más, Carmen? ¿Algo más, Carmen?